¿Sabías que la enfermedad es parte de la maldición y que nunca, nunca ha sido la voluntad de Dios tu Padre para tu vida? Así que no te rindas ni te resignes a la evidencia física de tu cuerpo. Mejor toma cada una de estas promesas de sanidad que Dios te hace en su palabra. Créele a Dios y declara su palabra. Repite después de mí. Amado Padre Celestial, tu palabra la Biblia me instruye y claramente dices tú en el Salmo 119, 144, que justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y viviré. No dice moriré, por lo tanto hoy declaro de acuerdo a tu palabra, me someto a ti y a tu palabra para decir viviré. No moriré. Yo tengo el entendimiento de la verdad. Yo tengo entendimiento de tu amor, de tu sacrificio en la cruz y de tu propósito y tu voluntad para mi vida buena, agradable y perfecta. Así que en este momento yo le hablo a este cuerpo, a estas dolencias o enfermedades que se quieren manifestar ilegalmente aquí y les digo, no pasan. Yo viviré. No pasa la enfermedad. No pasa ningún problema intestinal. No pasa la diarrea. No pasa los dolores de cabeza. No pasan problemas en el corazón, en la circulación, en las articulaciones. No pasan. ¿Por qué? Porque Dios dice que yo viviré. Y si Dios dice que viviré, yo lo creo, lo acepto, lo recibo y eso es. Así que Satanás resisto tu espíritu de enfermedad y muerte fuera de mi vida. Yo recibo la salud que Jesucristo compró para mí. Lo creo y lo declaro en el nombre precioso de Jesucristo, mi salvador y sanador. Amén.